Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Contento? Sí, déjese acá, por favor. Christopher Ortiz y su familia nos reciben en su casa a pocas horas de su viaje a Catara. Estoy muy feliz ya que voy a conocer otro país además de Ecuador. Él es uno de los siete niños de cinco provincias del país que acompañarán a la selección ecuatoriana en el mundial. Se seleccionaron gracias a un proyecto que se echó por el Ministerio del Deporte que se llama Hinchas de mi Bar. Alistó su maleta con mucha ilusión ya que disfrutará de los tres partidos del equipo ecuatoriano y otras actividades exclusivas. Está previsto para ver si conocíamos a los jugadores. Sus padres están orgullosos ya que ha destacado en los estudios y el deporte y por esto fue seleccionado para acompañar a la tri. Le estamos dejando que vaya a experimentar otras cosas, que como padres económicamente imposible, jamás ni de broma, digámoslo así. Pero que si le han dado la oportunidad, que vaya, que disfrute, que conozca. Para decirles a sus hijos, como le digo, que él vio como el AUCAS quedó campeón y peor, se fue al mundial y va a verle a la selección ganar, que es lo más importante. En total son siete niños de cinco provincias los que viajarán a Catar gracias al programa hincha del barrio del Ministerio del Deporte. Son más de mil niños beneficiarios del proyecto y hemos elegido de esos mil niños a siete los que más habilidades y competencias de liderazgo han demostrado también. Todos los gastos son pagados y es una manera de incentivar las actividades deportivas y culturales en los barrios de todo el país. El principal objetivo de hincha de mi barrio es transformar vidas, transformar las vidas de esos niños que se van a ir desarrollando con valores y principios que enseña el deporte, como la disciplina, la constancia. Los niños viajan este viernes a Madrid y posteriormente a Catar y su primera actividad será acompañar a la selección en el partido inaugural. Isaias Cruz, TC Televisión.